Este pasado viene bien chillón, viene muy chillón, viene así como que mira pobre de mí, quiere que le mimes, quiere que le apapaches. Probablemente terminó una relación anterior y está entre la espada y la pared. ¿Favorece o no favorece? No se ve bien, sí se ve que se la pueden pasar bien el apapacho y todo, pero no es una persona que se vaya a quedar. Es una persona que a lo mejor nada más necesitaba recibir apoyo, necesitaba recibir contención, abrazo, beso y se acaba. Si tú dices no, pues mejor mi presente, aquí hay una persona, puede ser cáncer o piscis, que inesperadamente llega a tu vida. Tú decías, no hombre, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer un cambio, ¿qué cambio hago? Y empezaste a hacer algunos pequeños cambios en tu vida y ¡fum! llega. Y aquí platican, hablan, hacen muchas cosas como para ir estabilizando esto y darle continuidad. ¡Ándele! ¡Qué sorpresa, Sagitario!